hola hola bueno vamos con el tema de las emboscadas que un día os dije digo ya os diré un poco como afinar para intentar evitarla no siempre la vamos a evitar pero bueno al final es un poco la experiencia sino la experiencia un poquito de algo de tecnología pero tampoco es super fiable de la tecnología ahora lo explico casi a veces mejor la experiencia por lo que yo veo a ver la emboscada yo me refiero a tú por ejemplo sales de tarde que es cuando hay las emboscadas guapas son sales de tarde y sales a las 5 o las 4 las 5 la tarde a las 4 la tarde sales está nublado dices ya va a refrescar ya va a refrescar y todavía te quedan tres horas de correr a lo mejor hasta las 7 me refiero que no es media horita no en medio y te va a salir dos o tres horas vale entonces son a las 4 el día está o más o menos a lo mejor ha estado bien por la mañana que suele pasar por la mañana está al mejor bien con sol y tal por la tarde parece que vaya a caer la muerte se empieza a nublar de las nubes más que esto o sea diferente no no más que esto sea diferente con más claros y y bueno total que tú ves y dices guau aquí me llevar la chaqueta de membrana o el cortaviento porque encima voy a pillar frío cuando vuelva esto va a ser se me puede hacer duro hay que llevarse de todo sabes aquello que dices me va a caer la que no vea así vale eso es la primera idea pero luego qué pasa que por lo menos los últimos años ya digo un poco en mi experiencia de lo que me va pasando en los últimos años muy pocas veces muy pocas veces digamos que ha estado mejor el día bien se nubla para el mediodía parece que va a caer así a las 4 a la tarde parece que va a caer y dice guau y luego encima va a bajar la temperatura y tal y lo hace de verdad es decir muchas veces se nubla nubla me refiero no como está ahora que está con digamos más capa que está que el sol no lo ves por ninguna parte sino el típico nublado que tapa el sol y dices si parece y se ven más nublados por allí o bueno en este caso nuevamente por las tardes está el sol allí y tú lo ves y dice sí sí eso es nublado luego el sol se acabará tapando y tal pues ojo porque la emboscada es que tú sale a las 4 de la tarde pensando que va a hacer fresco o lluvia te llevas ya te digo chubasquero chaqueta membrana o cortavientos te llevas camiseta de manga corta o media manga o unos manguito en fin que vas un poco abrigado ya con concienciado de que va a pasar frío y luego cuando lleva media hora o una hora corriendo te sale el sol a las 5 de la tarde y te mueres te mueres porque a las 5 de la tarde el sol si estamos en época un poco como ahora que todavía no es invierno ni nada te mete pero te castiga vale entonces eso es la emboscada la emboscada es parece que vaya a caer la que no vea parece que se van va a mantener fresco parece que el sol ya no va a salir hasta la noche ya que ya no hay no hay nada de sol esa tarde y luego a la hora de la verdad sale el sol y te y te mata vale te mata hace calor y en fin eso es la emboscada entonces yo qué hago por eso digo lo de la tecnología la tecnología entre comillas yo le digo a la alexa que tengo ahí una lecha en la cocina le digo alexa va a llover entonces la lecha muchas veces tiene más información que los del tiempo a veces tiene más información que los del tiempo que los del telediario a veces tiene más información no preguntéis yo tengo mis sospechas pero no me preguntéis a mí vale entonces a veces la alexa es más lista ya digo a mí la alexa me ha llegado a prever con cinco días o seis días seis días de antelación me ha llegado a prever que iba a llover a las 4 de tarde tal día por ejemplo me lo invento estamos a yo que sea domingo vale y me dice no va a llover ningún día y el sábado a las 4 de la tarde va a llover y el sábado llueve me entiendes o sea prevé más que muchos vale porque tienen información digamos de lo que van a hacer tiene información de lo que van a hacer y cómo van a llevar el tiempo vale entonces saben más que los meteorólogos que claro los pobres van van locos ahora porque por ejemplo decían que la dana una dana que venía mañana han dicho no se adelanta hoy porque porque la adelanta no porque no es porque el tiempo haya cambiado y la manera de moverse la nube haya cambiado en nuestros últimos miles de años las nubes se mueven a la misma velocidad y la porra que se mueven a la misma velocidad de siempre no pero claro si llega alguien y hace o pone una energía o mete algo para que tal cosa se deshaga o se haga pues pues entonces cambian las cosas y por eso van un poco van pues detrás de lo que les vaya lo que vayan viendo que se va generando dicen bueno pues ha cambiado el tiempo ahora va a llover por ahora al final no llueve por al final esto era así así que ya digo yo la lecha me fío a veces mientras por ejemplo hoy me ha dicho que hoy había un 51 por ciento de posibilidades de llover a las 8 de la tarde hoy hoy estamos a martes 51 por ciento de posibilidades a las 8 de la tarde eso significa que no llueve porque 51 de la leche es como que no llueve o sea para que llueva la lesa tiene que ser un 80 si te dice que hay un 80 82 dice hombre podría llover pero si te dice 50 cuenta que eso es que no llueve que no llueve ya lo calcula para de hecho para mi población bueno pues ya está en cambio me ha dicho que mañana sí que había un 80 y pico entonces digo vale tenía que salir digo salgo y salgo mañana igual pues algo y que probablemente llueva menos más difícil que llueva que mañana ya veremos lo mismo luego se me lía y la de dios ayendo para la mella y la hemos liado pero bueno es la baza que jugamos vale sí que nada la emboscada es eso la mayoría de las veces que se te nubla así que parece que vaya a caer tal al final queda en nada al final queda en nada últimamente los últimos años vale entonces ya digo yo conclusión yo tirantes a tomar por culo tirantes que me llueve y tal me jodo yo miro la temperatura eso tiene que mirar la temperatura marcada 24,8 grados o algo así 24,8 por mucho que quiera bajar la temperatura por mucho que quiera bajar en tres horas vamos a poner por mucho que quiera que se puede quedar en 18 17 18 puedo ir a 17 18 en tirantes sin morirme perfectamente así que en mi caso que prefiero pasar frío si hace falta que no calor que calor ya pasa la que toca no la que haya con el sol en mi caso yo prefiero ir sigo yendo tiro a me mantengo como si no fuera a caer la de dios me mantengo que iba a salir esta tarde imaginemos que hoy no estaba nublado no se vaya a liar tal como tendría que salir en tirantes no porque habría 25 grados tirantes 25 grados tirantes de 22 para adelante corriendo es tirantes andando es otra cosa pero corriendo 22 parlantes tirantes vendió para arriba tirantes corriendo andando no corriendo no voy a hacer senderismo a la montaña voy a correr vale pues eso y así que si tengo 25 yo imagínate que cuento no está nublado cuento no está nublado está el sol como tengo que salir tirantes pues yo me mantengo requer en mis tirantes que puede pasar que una de 100 veces te hayas equivocado y te caiga y te llueve vital puede ser puede ser pero va a ser una de 100 en cambio como yo diga se ha nublado y esto va a refrescar tal y cual me pongo camiseta manga corta me traigo un cortaviento una chaqueta de membrana por si llueve tal y cual pues ya la has cagado la has cagado porque te metes un entreno de mierda porque te vasudado con encima más peso no vale la pena yo digo yo en mi caso prefiero curtirme un poco prefiero eso curtirme un poquito así que se ve un poco la tierra que si no sólo se ve el cielo prefiero curtirme un poco digamos pasar un poco de frío y aclimatarme y digamos vivir el trail como se dice vivir el trail que es que te llueve que te las pasa un poco putillas prefiero vivir ese trail que no salir y a sol con con más con camiseta de manga corta con el cortaviento aquí guardado pesando bueno vengo con la riñonera pero bueno eso un abrazo y ya está las emboscadas la mayoría de las veces la mayoría de las veces hay que no hacer caso de lo que te aparenta el tiempo social el resumen el tiempo aparenta que va a caer la de dios que está nublado tal y cual en mi caso tú miras la temperatura que hace cuánta temperatura hace 25 grados tirantes está 25 grados tirantes otra que tema la cabeza que por ejemplo vas a salir hace 18 grados bueno vale pues no te metas en tirantes porque 18 irá a menos en todo a lo mejor acaba a 14 o 13 grados de 14 grados tirantes pasa frío vale entonces no pero si el tiempo la temperatura es adecuada tú mira la temperatura no mires tanto el cielo cielo no hay que mirarlo tanto sino lo que hay que mirar la temperatura por ello digo el cielo en un momento te hacen un cambio y dan por culo como se dice vale venga vamos a seguir hoy 22 24 por ahí en para hacer este vídeo que lo tenía pendiente de igual pues hoy que no tengo mucha prisa algún vídeo así más largo y ya está vale venga un saludo